Hasta un 33% de los alumnos uruguayos sufrieron situaciones de acoso escolar, según un informe de UNICEF. El país ocupa el puesto 14, entre los que tienen más bullying, según datos de UNESCO. Esta situación afecta a buena parte del estudiantado de muchos países y en algunos de ellos parece ser una práctica extendida. En Uruguay, los últimos estudios internacionales coinciden en que la prevalencia es entre el 19 y 25% de los estudiantes que reportó haber experimentado algún tipo de acto de acoso escolar, al menos alguna vez al mes. Los guarismos observados en Uruguay son similares a los registrados en países latinoamericanos como Costa Rica, Chile, Perú, México y también cercanos al promedio de países integrantes de la OCDE. El bullying o acoso escolar puede causar estragos con el paso de los años. Por ejemplo, una mujer que sufrió bullying de niña tiene 27 veces más probabilidades de sufrir ataques de pánico cuando sea adulta y un hombre 18 veces más de riesgo de tener ideas suicidas, según un estudio de la revista de psiquiatría de Harvard. También puede despertar otros problemas, como es el caso de Fernando Montero, quien hace 30 años sufrió acoso por parte de un compañero y eso le manifestó síndrome de Tourette, una afección del sistema nervioso que hace que las personas produzcan movimientos y sonidos repetidos. Fernando, conocido como Monty, es piloto y doctor en medicina y relató su historia tras salvarle la vida a quien le hizo bullying cuando era niño. Estuve por un agresor continuamente bullying durante mucho tiempo, más o menos de los 8 a 10 años, 12 años. Y bueno, esto desencadenó que en un momento, estoy hablando de bullying violento hasta no solamente golpearme, sino que hasta decirme que mis padres habían fallecido en un recreo y yo ir llorando a lo que es la directora diciéndole eso y que la directora te diga es un juego de niños, que es una mentira. O sea, creo que el abordaje de bullying hoy está mucho más concientizado que lo que era hace capaz 30 años. Y bueno, ahora se habla del tema, ¿no? Hay todo un tabú, antes era un juego de niños. El niño nunca es malo, no tenés la maldad, esa semilla de maldad, tiene que ser un perfil psicopático para eso, pero el niño realmente está descargando lo que pasa en la familia. Lo importante es que se pueda saber eso, que se vea, hay cosas simples como por ejemplo, cada niño que tenga un referente que le pueda contar las cosas, si le pasa la parte de bullying o algo, que pueda hablar. El tema son los silencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!